El diputado Juan Vázquez Tengo mucha tristeza nuevamente. Yo había comprometido en mi provincia de Santa Cruz y tengo que decir que venía dispuesto a ayudar porque había confiado en que no iban a perjudicar más a Santa Cruz por el solo hecho de haber dado dos presidentes a esta querida Argentina. Y una vez más, es la provincia que menos recibe en este presupuesto, menos un 19% cuando las otras provincias tienen un promedio de un 28% a un 35%. Pero bueno, entendemos cómo es la política, pero también tenemos muchas gratitudes porque mi gobernadora, a pesar que quisieron ponerle de rodillas, sigue caminando las calles y recorriendo los pueblos de nuestra querida provincia de Santa Cruz y vive en la residencia que le da el propio Estado. Cuando otros o otras gobernadoras que ustedes protegen no puede hacer lo mismo, tiene que vivir en una base militar. Y esto es triste para un hombre que ama el sistema democrático, pero Presidente, no me quiero extender en eso. Quiero decirle que con respecto a la ley del presupuesto, tengo muchas dudas, yo quisiera ayudarlo, pero tengo muchas dudas porque no conozco y no conocemos la letra fina de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y tengo ciertos temores por lo que está pasando en Santa Cruz. Quiero saber cómo se va a pagar esa deuda. Como diputado, como argentino, como santacruceño, quiero saberla. ¿No será que quieren pagar parte de esa deuda entregando tierra de mi Patagonia? ¿No será que esa carpeta del Parque Patagónico, que tanto interés tienen, y que son 120.000 hectáreas, y que tiene naciente de agua dulce muy importante, quieren hacer de esta ley un acuerdo? Entonces, ahí quiero decirles que van a encontrar un argentino dispuesto a dar la pelea con mucha responsabilidad junto a esos 40 productores, y que vamos a defender la Patagonia como corresponde. Pero también quiero decirles que este presupuesto, una vez más, no contempla las cuestiones importantes para Santa Cruz. Yo recorro mi provincia permanentemente, y una vez más nos dejan sin gas al noroeste, a Perito Moreno, los antiguos, no nos contemplan. Una vez más, dejan sin agua potable a Caleta Olivia. Una vez más, no contemplan terminar la planta de homosis inversa para Caleta Olivia, que le queda solamente el 15%, Presidente. Y seguimos recorriendo otros pueblos tan importantes de la provincia de Santa Cruz, como pueden ser los pueblos que integran la comarca de la Ruta 40, que tan importante es para el crecimiento de la provincia de Santa Cruz. Esos 67 kilómetros de pavimento que le falta terminar a la Ruta 40 no está contemplada. Y así, ¿qué podemos decirles de lo que quieren hacer con nuestro hospital de Calafate? Mire, Presidente, yo para venir a esta sesión, que vengo con gusto, va a cumplir el mandato del pueblo de Santa Cruz, y de vuelta tengo que hacer más de 7.000 kilómetros. 3.000 para venir, 3.000 para volver y 1.000 kilómetros más para ir a mi pueblo. Y nos pretenden cerrar el hospital de alta complejidad de Calafate, único hospital modelo en la Patagonia. Imagínense, para hacerse una resonancia, un paciente que tenga que venir a Capital Federal desde los antiguos por nombrar un pueblo, que tenga que hacer casi 7.500 kilómetros para venir acá. Me parece una injusticia, me parece un acto de mala fe. Perdón, diputado, podemos conservar silencio, por favor. Gracias, Presidente. Me parece un acto de mala fe para con los santacruceños. Pero bueno, también tenemos que decir que los que estamos en política tenemos que redoblar el esfuerzo militante y decirles que se equivocan con Santa Cruz. Porque en Santa Cruz, una vez más, les digo, ganaron las elecciones. Creo que estafaron la ilusión del votante santacruceño en no ayudarlo. Nada tienen que ver. El debate tiene que ser con nosotros, los políticos, pero no con el pueblo sufrido de Santa Cruz. Y para terminar, Presidente, y para terminar, Presidente, otra actitud vergonzosa del gobierno de Cambiemo, que permanentemente nos dicen que tienen una crisis energética y le han dado un presupuesto a ICRT para cuatro meses. Quiere decir que a los cuatro meses me van a cerrar la mega usina y van a matar a 30.000 habitantes que no solamente están esperando una solución para darle un valor agregado al carbón, porque ahí sí que están haciendo patria, Presidente. ¿Por qué ese castigo permanente a Santa Cruz? Pero ¿por qué? Se lo digo como argentino de corazón. Ahí hay hombres y mujeres que votaron a Cambiemo, pero que esperan una respuesta de ustedes porque tienen que dedicarse a gobernar. Basta de la herencia recibida. La herencia recibida seguramente le va a quedar al próximo Presidente, que seguramente va a ser nuestro, va a ser del peronismo. Pero también quiero hacer una autocrítica, porque si yo tuviese que dejar un título hoy, diría el gobierno de Cambiemo consigue las manos, pero estafa la ilusión de su votante. Pero también, como peronista, tengo que hacer una crítica, porque estoy cansado de la crítica que nos hacen los grandes medios de comunicación. Cuando nos dicen, seguramente el gobierno de Cambiemo va a sacar la ley con el voto de los peronistas más racionales. Como si nosotros, los que apoyamos al gobierno peronista, somos irracionales. Irracionales sería votar este presupuesto que deja a miles y miles de trabajadores en la calle. Que es hambre, miseria, pobreza, desocupación, Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.